Se habla mucho de la vacuna del COVID-19, pero si de su salud se trata, la conversación que debería tener es con un médico o farmacéutico. Ellos pueden responder a todas sus preguntas y darle la información que necesite. Así que, infórmese y vacúnese. Visite coronavirus.vic.gov.au o llame al teléfono de información sobre el coronavirus al 1-800-675-398 y pulse cero para pedir un intérprete.